Hola amigos, vamos a hablar un poco de Reason, de este Rack Station que está bastante interesante. El precio no es muy interesante, pero el Rack Station está bastante interesante. Y vamos a mandar un saludo al Espacio de César, que acaba de promocionar nuestro canal. Nuestro canal más que nada, como saben algunos y otros no, es sobre audio, más que nada software y hardware. Básicamente todo lo que sea audio, música, producción, etc. Bueno, entonces, ahora yo lo que quiero, mucha gente de repente no conoce Reason, no tiene la menor idea de qué se trata, pero bueno. Es un DAW, un DAW, Programa de Producción de Música, no importa el género o lo que sea. Bueno, es una cosa básica, por decirnos más, porque muchos que conocen nuestro canal o conocen Reason, ya saben de qué se trata. Ahora vamos a ver este Rack Station, entre otros que tengo aquí, que son bastante interesantes, pero particularmente quiero hablar de este, de un track que está sin terminar, que lo estoy haciendo ahí, pero todavía le faltan pulir muchas cosas y ni mira de terminar todavía. Pero vamos a ver, 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 qué se trata esto. Bueno, aquí tenemos el famoso, vamos a ver, ahí. Hybrid Zero Hybrid Syntheticer, no sé cómo se dice en inglés, pero es este el nombre, anda en más o menos unos 79 dólares ahora, creo que salió un poquito más, pero... Y acá tenemos Blamsoft, que es el desarrollador, digamos, y tiene bastante buen sonido y es muy personalizable en cuanto al sonido y eso, se puede trabajar bastante. Y lo que más me gusta es la grafiquita esta del medio acá, que podemos hacerle muchas cositas. Vamos a mostrar el sonido como suena, una parte de la pista, vamos a ir a esta parte. Yo ahí tengo varias cosas, digamos, tengo otro Rack Station y tengo como dos temas ahí. O sea, no va a apreciar totalmente lo que se trata este Rack Station. Más que nada acá lo que estamos viendo es la pista, como quedó, ¿no? Pero... Básicamente quiero que vean el sonido que tienen. ¡Gracias! 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 Bueno, yo aquí lo que voy a hacer, hacerlo un poco más fácil, voy a introducir uno. Bueno, yo aquí me fui medio al carajo porque más que nada hablar de esto, les mostré un track, por decir algo, ¿no? Porque como ya lo tenía armado, no quería perder mucho el tiempo, ¿no? Pero al final se nos va a largo el video. Pero vamos a... Ahí esta parte acá. Para que ustedes vean más o menos, vamos a ver los bajos que tiene. 8. O sea, lo tenía bastante mejor el vídeo, yww. Vamos a revisAR esta imagen hacia la Espíritura, al final y� hacia nosotros. L invariando de baile, le va aparecer también en unaichtlich contienda con vosетrieras de interés description. Gracias por ver el video. Viste que es muy personalizable lo cuanto al sonido, la gráfica, todo bastante, muy intuitivo, digo, muy lindo de trabajar y bueno, y está, digo, tenemos combinaciones, pero yo que sé, vamos a poner otra cosa para mostrar. Gracias. 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 Esto es todo, un saludo, hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.